Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que se vienen a partir de ahora con la salida de Estados Unidos? Y con esta fórmula que fue bastante especial que usó Donald Trump, me salgo pero quiero renegociar la entrada en otras condiciones de Estados Unidos al Acuerdo de París. Sí, bueno, quizás debemos recordar cuáles son las posibles salidas del acuerdo conforme lo establece el propio Acuerdo de París, puesto que ahí se establece en el artículo 28 la posibilidad de denunciar el acuerdo, pero esto no se podía hacer sino hasta tres años luego de su entrada en vigor y esto no sería efectivo sino un año después del denuncio. La otra forma también era de salirse de la convención, puesto que se entendía que el Estado que saliera de la convención Marco del año 92, se entendía que salía también del Acuerdo de París. Y una tercera fórmula un poco pasiva era que los países no cumplieran con los compromisos que ellos mismos habían definido a través de sus contribuciones nacionales apropiadas. Entonces aquí nos deja en una ambigüedad al hacer este anuncio, puesto que Estados Unidos seguiría como parte de la convención Marco del año 92 y por ende esto le da un espacio de negociación en lo que es la implementación del Acuerdo de París. A su vez no queda claro efectivamente si esta salida del acuerdo se va a hacer en el no cumplimiento definitivamente de sus compromisos nacionales. Claro, él dice que se va a salir a Estados Unidos pero no dice cómo. Y si efectivamente se produce esto que es la denuncia, solamente se puede implementar después de tres años. Por lo tanto, si el periodo de Donald Trump dura cuatro años, prácticamente no significa nada lo que hoy día anunció. Bueno, esa es la salida jurídica que establece el propio acuerdo. Sin embargo, también existe la posibilidad de no cumplir simplemente con la contribución nacional, la NDC, y pareciera ser que ese va a ser el camino. Ahora él habla de renegociar un acuerdo justo para Estados Unidos y a mí me gustaría detenerme en este tema porque la convención Marco establece un principio básico que es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Comunes porque el cambio climático, el fenómeno del cambio climático es un problema global respecto del cual somos todos responsables, pero es diferenciada esta responsabilidad puesto que todos no hemos contribuido de la misma manera a la generación del fenómeno. Entonces, ¿justo para quién? ¿Justo para los estadounidenses? ¿Justo para el mundo? Porque justamente Estados Unidos fue uno de los principales responsables de que el fenómeno del cambio climático se produjera en nuestro país. Hoy día hay otros responsables como China, pero eso es desde los últimos años. Entonces, este concepto de justicia que él utiliza pareciera ser muy parcial. ¡Gracias!